Casi con la mujer mía Y toda mi cariño que es una zina Y toda mi cariño que es una zina Y toda mi cariño que es una zina Es un pinto de mi carito que se nací Es un pinto de mi carito que se nací Y sigue bailando, que siga bailando, que siga bailando, que siga gozando, que siga bailando, que siga gozando, que siga bailando A ver, vamos a echarle una Una puya en la pesejada, doña Félix, dice La puya Otra puya, compadre, pero más fuerte, dice La puya Que siga bailando, 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 que Vuelvo, abajito, Pukul Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba… Ya seguimos abrazados amigos Descendientes de Tierra Caliente Desde Ciudad Altamirano Estamos en el reto final Así que vamos a otro tema Quieren llamarse La Flora Demelo Uy Y es más 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 Y es más